Y llegamos a un establecimiento, un productor de la agrícola regional aquí para conocer un poco más acerca de la nuez pecan. Carolina, contame, la provincia de Entre Ríos tiene realmente un lugar muy importante en el volumen nacional, ¿no? Exactamente, Entre Ríos ocupa una posición muy predominante en cuanto a superficie y obviamente a producción de nuez pecan. Números exactos no hay, pero se estima que hay unas 10.000 hectáreas a nivel nacional implantadas con nuez pecan, lo cual la mitad, unas aproximadamente 5.000 hectáreas estarían en la provincia de Entre Ríos. En Entre Ríos particularmente tuvimos la peor sequía de los últimos 60 años y bueno, tuvimos fenómenos de muy altas temperaturas, sobre todo lo que fue el mes de enero, donde la nuez se encuentra en un momento de llenado de la nuez. Entonces eso, sin lugar a duda, va a repercutir en lo que es los kilos que el productor va a cosechar, en lo que es rendimiento. Y bueno, lo que nosotros vemos, los profesionales, los técnicos, los productores también, es de que el tamaño de la nuez va a ser un poco más chica que lo que venían haciendo las otras campañas. Pero bueno, lo bueno es que se suman las producciones de los pecaneros que arrancan, que sus montes tienen 6, 7 años, que arranca la producción. Entonces eso va a recompensar la merma de los montes ya de más años. Carolina, y vos que estás siempre codo a codo con el productor, ¿se ha ido incorporando tecnología a lo largo de los años? La realidad es que el productor va incorporando tecnología a medida que la va necesitando. El pecante exige. El productor continuamente está, a medida de las necesidades del monte, incorporando tecnología. Para la cosecha, lo que es primordial es un sacudidor. Los primeros años, 6, 7, 8 años del monte, anda muy bien lo que es un sacudidor de linga con un tractor de no mucha potencia. Con eso el productor se arregla y con unas lonas, bueno, cae ahí la nuez, se recolecta, se seca y se entrega al acopio. Cuando el monte ya es más adulto, como es el caso de este monte, que estamos en un monte de más de 15 años, ya el productor tiene que asumir otra tecnología. Por ejemplo, un sacudidor de un shaker de tronco, una hidradora, una máquina de arrastre que va recolectando todas esas nueces que caen en el piso. Y después, bueno, lo que es la post cosecha que el productor la realiza en el establecimiento para entregar un producto de calidad, limpio, seco, en el acopio. Una vez, digamos, terminado todo lo que es la época de cosecha, ya el productor está pensando en lo que viene. ¿Qué es lo que sigue? Poda, para el caso de estos montes ya adultos implantados, y para el productor nuevo que se sumergen en este mundo del pecan, es las plantaciones. Así que, de parte de la cooperativa, lo que nosotros hacemos es un pool de compra, hacemos un trabajo asociativo con productores nuevos o productores que quieren aumentar la escala de sus montes, haciendo una compra en conjunto de viveros de acá de la provincia de Entre Ríos, adquiriendo plantas injertadas, para que luego, en el mes de julio, primera semana de agosto, se realiza la implantación. LARA ofrece un asesoramiento integral, desde la selección de lote a implantar, lo asesora al productor en realizar los análisis de suelo, análisis de agua, la selección de cultivares, que es muy importante porque una planta dura 100 años, entonces es clave no fallar en estos temas puntuales. De esta manera, la agrícola, la cooperativa, está trabajando fuertemente con los productores en la venta de lo que es insumos, se les provee los insumos a los productores para asegurar una correcta nutrición de sus plantas, se está usando mucho lo que es el pago a cosecha, entonces el productor retira los insumos y después lo devuelve con su producción en nueces. Así que de esta manera, tratamos de integrar lo más que podemos al productor, al acopio del agrícola. Desde el momento de la implantación, ¿cuánto tiempo pasa hasta que la planta se pone productiva, podríamos decir, empieza a dar sus frutos? Bueno, todo depende del manejo que le da el productor, es principal darle una buena nutrición a los árboles, a las plantas y brindarle agua mediante riego. Entonces, si el productor se adecua y si adquiere estas tecnologías de manejo, podemos decir que al año 5 o 6 ya estamos teniendo una cosecha, si bien no va a ser muy representativa a nivel comercial, pero ya ve gramos o kilos, depende sea la situación, en sus árboles, en su monte. Ya al año 8 o 9 ya el productor se estima que es una cosecha significativa, pero bueno, depende siempre del manejo, del trabajo que haga el productor en su monte. El productor que se dedica a la pecan, ¿lo complementa con otra actividad productiva o se dedica solamente a esto, digamos, en porcentaje? ¿Cuáles son los números? El perfil del productor, del pecanero es mucho profesional, mucho productor que tiene un emprendimiento propio y esto lo hace como actividad secundaria, como despeje. La verdad que todos arrancan así porque tienen una pequeña superficie, tengo 2, 3 hectáreas, ¿qué puedo hacer? Y bueno, el pecan se adapta muy bien en ese caso porque si bien requiere tiempo, pero no es una presencia full time. Entonces la verdad que es compatible con muchas actividades y está bueno para el productor. Gracias.